No me invites hermano, no, no voy, no voy al cabaret No quiero ver a ella, que me hizo a mi tanto sufrir En mi dolor sufrió, que no me podría contener Y yo no sé lo que haría, cuando la vieras reír O bien sabes hermano, cuánto, cuánto quise a esa mujer También sabes lo mal que había mi cariño, ella correspondió ¿Cómo querés que vaya, si para ella ahora es un placer Encontrarme derrotado, porque me falta su amor? Hermano, es duro templarse, con el correr de los años En estos desengaños, tan crueles como el amor Nos matan las ilusiones, y al final de la partida Rondeamos en la vida, por las huellas del dolor Yo sé que muchos piensan, que no he sido, y que no soy varón Que soy un gran cobarde, porque al fin así vine a auxiliar Yo me debí haber cobrado, el precio de aquella traición Pero no quiero vengarme, porque no quiero matar Hermano, yo prefiero encerrarme en todo mi dolor Esa es mi pobre vieja, a quien ahora tengo que cuidar Esa es mi pobre vieja, a quien ahora tengo que cuidar Deja que siga, por la huella que ella misma se trató Yo sé sufriré en silencio, y como un hombre aguantó Hermano, es duro templarse, con el correr de los años En estos desengaños, tan crueles como el amor Nos matan las ilusiones, y al final de la partida Rondeamos en la vida, con las huellas del dolor